Continuamos para indicarles que gremialistas ambulantes del mercado de la Ramada realizaron una masiva marcha que llegó hasta el Consejo Municipal pidiendo al municipio la adecuación del tema del parqueo el cual hasta ahora no se pudo culminar le dan 48 horas al municipio de lo contrario amenazan con tomar nuevamente los mercados antiguos ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera con nosotros! Si no fuera con esa dictadura y que nos tienen sometidos ahora seríamos el doble compañeros y compañeros Hoy 7 de mayo salimos a las calles recordando el intento de masacre a la familia gremial la resistencia de los hermanos gremiales en el mercado de la Ramada Hoy 7 de mayo salimos a las calles después de un año del incumplimiento a los acuerdos que tuvimos antes del traslado de los mercados en la adecuación del tema del parqueo hasta hoy no se pudo culminar hay una ley municipal que se ha establecido de construir un mercado para todos los hermanos gremiales que no hemos sido tomados en cuenta en traslado de los mercados para 2.800 hermanos gremiales que tampoco ha cumplido el tema del parqueo falta muchas cosas por terminar de adecuar pero también salimos a las calles a salir repudiando rechazamos contundentemente la agresión cobarde de los gendarmes que todos los días en todos los mercados lastimosamente están sufriendo nuestros hermanos por eso es que salimos a las calles pero decirle a las autoridades y les damos 48 horas para que nos podamos sentar y encontrar soluciones definitivas de lo contrario creo que los compañeros van a determinar retornar definitivamente a los mercados antiguos estamos hablando del mercado de la Ramada el plan 3000 y los pozos no entonces también al final de la marcha todos los hermanos gremiales se quedan toman el mercado antiguo de la Ramada físicamente y nos quedamos en vigilia hasta que haya su respuesta favorable en las 48 horas se encuentren soluciones definitivas tanto a los hermanos gremiales que han sido reubicados tanto a los compañeros que no han sido reubicados hay que dar soluciones a todos no nos pueden tratar como ciudadanos de segunda todos somos por igual y la ley lo indica así a un año de reordenamiento así es hoy recordamos el intento de la masacre a la familia gremial y estaremos de verdad hasta conseguir resultados favorables a toda la familia gremial de Santa Cruz acaba de salir una orden de aprehensión que se encontró a su persona acaba de salir una orden de aprehensión desconozco desconozco pero si quieren aprender a Jaime Flores por defender derechos de la familia gremial que nosotros consideramos que no es delito no es delito defender derechos de la familia gremial entonces si quieren meter presa a Jaime Flores tendrán que meter a los más de 10.000 hermanos gremiales que hoy salen a las calles a expresar su rechazo y reclamar su derecho ¿dónde está su respeto? no hay los que hoy les pusieron y salieron al gato dicen Paco a esa gente que le habla al oído y le dice cosas bonitas a esa gente que le habla al oído y le dice cosas bonitas ¡Botelas! 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 Gracias.